Los defensores por fin llegaron a Netflix, Iron Fist, Luke Cage, Daredevil y Jessica Jones unieron sus fuerzas para detener una gran amenaza que podría destruir Nueva York Y aquí te traigo los easter eggs, curiosidades y referencias que pudimos encontrar a lo largo de la serie 1. Una de las primeras veces que aparece en Matt Murdock es durante un juicio en el que se está interrogando a un señor llamado Mr. Bercowicz Tal vez ese nombre no suene mucho de los cómics, pero en la película Punisher de 1989, Frank Castell tenía un amigo policía llamado Jay Bercowicz ¿Coincidencia? 2. Cuando vemos por primera vez a Luke, recientemente había salido de la cárcel y estaba buscando ayudar a los jóvenes de Harlan Así que cuando se entera que estos jóvenes podrían estar siendo utilizados, no puede simplemente ignorarlo Es en ese momento que se dispone a ayudar a Cole, un chico que aparentemente está en problemas Lo visita en su apartamento y por un momento podemos ver un póster adecido al cantante Yadena Que se encargó de abrir el episodio 5 de su serie en solitario 3. ¿Se acuerdan de Mariah Dillard? Pues, aunque no parezca en la serie, sí hay una referencia a ella y sus políticas Ya que en el bus en el que viaja Luke se puede ver en la publicidad que dice el renacimiento de un nuevo Harlan 4. La primera reunión entre Sandra y Madangao nos lleva a un lugar conocido Ahí se desarrolla una escena de Spider-Man de Sam Raimi y curiosamente la colocación es casi idéntica Juzguen ustedes 5. Durante la breve pelea entre Danny Rand y Luke Cage Podemos ver como Danny utiliza a Iron Fist para golpear a Luke en la cara Esta escena se asemeja a una que aparece en la serie en solitario de Luke Cage En la que uno de los secuaces de Cottonmouth intenta darle un golpe en la cara Aunque para su mala suerte no tenía los poderes del Fist 6. En la serie podemos ver como Electra lleva un traje muy parecido al que utilizan los cómics Sin duda, un guiño bastante claro a la historia de su personaje 7. Durante la escena de persecución entre Matt Murdock y Jessica Jones Podemos ver un breve cameo de Stanley Aunque no aparecen personas y lo podemos ver en un póster 8. Cuando Danny Rand decide enfrentarse a la mano utilizando el Rand Enterprise Podemos dar un vistazo a los contactos en su teléfono En donde podemos ver a los hermanos Mitchum A la abogada Howard Algunos socios de la empresa Y una tal Monica Delgado Que curiosamente es el nombre de una de las asistentes de producción De la primera temporada de Luke Cage 9. En el episodio 5 Cuando Matt va en busca de Karen Podemos dar un pequeño vistazo a su oficina En donde vemos dos cuadros Uno hace referencia a la batalla de Nueva York Y el otro a los incidentes ocurridos en Harlem 10. Al final del episodio 7 Después de que Danny es obligado a abrir la puerta Porque al parecer es un grandísimo imbécil Podemos ver como despierta rodeado por el esqueleto de un dragón Que curiosamente tiene la misma forma que el tatuaje que Danny lleva en el pecho 11. La canción que escuchamos durante la batalla final se llama Protect your neck La cual en su letra hace una pequeña mención a Spider-Man Que es otro superhéroe que se encuentra en la ciudad de Nueva York 12. Al final de la serie podemos ver como Misty queda sin un brazo Un guiño a los cómics en donde el personaje utiliza un brazo mecánico Proporcionado por Tony Stark Todo apunta a que Danny será el encargado de darle un nuevo brazo En el universo Marvel Netflix 13. Durante la escena en donde Colleen va a visitar a Misty al hospital Podemos ver brevemente el nombre El Carter Que es una referencia a Linda Carter Una enfermera que en los cómics superhéroes como Luke Cage y Iron Fist Buscan para que esta les preste un servicio médico sin llevar registro 14. En la escena final de la serie podemos ver a un Matt Murdock Que creíamos muerto Herido y siendo cuidado por unas monjas Cuando este despierta una de ellas dice llama a Maggie Esto debió haber sido como música para los oídos de los fans de Dark Devil Ya que Maggie es el nombre de la madre de Matt Que en el arco de los cómics Born Again Se encarga de cuidarlo después de que este quedara malherido ¿Será que veremos la adaptación de este arco en la tercera temporada? 15. Finalmente al mejor estilo UCM y casi como una escena post créditos Podemos dar un vistazo al primer trailer oficial de Ponychur Serie que esperamos esté bien recolina ¿Tienes algún otro extra, curiosidad o referencia? Déjame saber en los comentarios ¡Gracias por ver el video!